En el transcurso de la semana se realizó la celebración del Día de la Virgen de las Mercedes en el establecimiento carcelario de Barranca Bermeja. En la planificación hubo eventos culturales, educativos y torneos de fútbol que buscan así unir a todos los internos. Es un Día de la Virgen de las Mercedes pero lo desarrollamos durante toda la semana. Entonces desde el lunes estamos en actividades, hay torneos deportivos, hay actividades culturales, tenemos actividades educativas. Entonces también hay actividades religiosas, entonces es un sinnúmero de actividades, valga la redundancia, para poder nosotros celebrar esta semana o este día. Por otra parte buscan la integración en cada uno de los internos contando así con la participación de varias entidades del distrito que estuvieron presentes en el evento. Nosotros apuntamos siempre a nuestra misión que es la resocialización y la humanización de todos los privados de la libertad. Hacemos un gran trabajo de la mano del área de atención y tratamiento, de la mano del área de cuerpo, costo y vigilancia que nos permite la seguridad de todas estas actividades. Y con las redes de apoyo, en este caso tuvimos a las pastorales, a las iglesias también que nos acompañaron, la alcaldía distrital por intermedio del INDERBA, también fundamental en las actividades que pudimos desarrollar en esta semana y bueno, que continuamos desarrollando. Además, contaron con la participación de INDERBA que brindó asistencia para las actividades realizadas, en el que fomentaron la recreación en el deporte y obsequiándoles también a los internos, kit de boceo y de microfútbol para sus prácticas. Hoy estamos aquí desde la cárcel distrital, haciendo una actividad más que cultural y deportiva, una actividad humana. Hay que ser solidario, Barranca Bermeja, hay que siempre acompañar a la gente, pero lo más importante aún, siempre fomentar en la recreación y el deporte. ¿Qué hicimos en esta semana cultural? Tuvimos actividades recreativas, actividades deportivas y algunas actividades culturales. Pero INDERBA, ¿cómo se sumó? Pues se sumó obviamente con la organización de los eventos deportivos, también con la implementación deportiva y vamos a entregar adicionalmente unos kits para boxeo, microfútbol y voleibol. Entonces, bueno, Barranca Bermeja, ya saben, hay que ser más solidarios. Esperan que estas actividades se sigan realizando en el centro penitenciario con el fin de fomentar más la cultura y el deporte en cada uno de ellos.